Sabes que hace mucho tiempo que entre tú y yo el amor se va muriendo Sabes que las emociones que vivimos juntos no se están perdiendo Sabes que las emociones hacen falta para mantenernos finos Esa no es la verdad de cuanto yo he sufrido ¿Por qué tú no sabes entregarse? ¿Cómo estás? Amigo ¿Por qué tú no sabes dar amor en mí? ¿Todo es mi vida? Si yo alíte mi sentimiento, de aquí me lo hice Ahora trata de dejar en mí tan solo un recuerdo ¿Por qué tú no sabes que querer es leña la salvadora? ¿Por qué tú no sabes que el amor es cuesta tu adorada? Si me adecuaba y a lo que me respetaba, si me grababa esta burrada Vete que si no eres me siento, me hagas tributar ¿Por qué tú no sabes que llegas todo lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué tú no sabes que el amor es tu cuerpo como tu cuerpo? ¿Por qué tú no sabes que el amor es tu cuerpo como 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 tu cuerpo? ¿Por qué tú no sabes que el amor es tu cuerpo como 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 tu ¿Por qué tú no sabes amolimar tu cuerpo, tu cuerpo? Si no hay cual ya no me reclama, si ya no me está ocupada De mi espalda me siento bien estimulada ¿Por qué tú no sabes que instruja lo que hay atrás de este sol? ¿Por qué tú no sabes aportar tu cuerpo? ¿Por qué tú no sabes aportar tu cuerpo? Ahora mismo que de mí, nunca tuviste nada.